Que se está haciendo la víctima y me cago. Cachafa es demasiado soloso y yo no soporto esa huevada. Este chico ha hecho algo que Cachafa nunca ha hecho en un mes. Hoy día se levantó, porque se levanta temprano, porque se va a hablar temprano. Me dio un beso en la frente y me dijo buenos días princesa y se fue. Bueno, que Mare piense que yo me estoy haciendo la víctima me molesta mucho porque cuando ella ha estado en la posición de sentir, de mostrar sus sentimientos hacia el público. Mare, Mare. Confía en ti. Tú eres Mare Ceballos y lo vas a hacer bien. O hacia las personas dentro de la casa, para ellas sí debemos tener empatía.